¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer pan de baguette, aunque también haré uno redondo. He puesto 400 gramos de harina y 100 gramos de semola fina, aunque no es obligatorio, lo podéis hacer solamente con harina. Le ponemos un poquito de sal al gusto, un poquito de aceite de oliva, que también es completamente opcional, pero le da muy buen sabor al pan, y levadura seca de pan. Y ahora le vamos a poner agua, ya sabéis que las cantidades de agua no se pueden dar exactas, porque cada harina es un mundo y cada harina absorbe más que otras. Bueno, amasamos durante unos 7-8 minutitos. Una vez amasada, este es el resultado, nos vamos a poner un poquito de aceite en las manos, más que nada para ver la consistencia, y para ver con nuestras manos que esté bien hidratada, no le falte agua, ni tampoco tenga el exceso. Vamos a ir haciendo unos movimientos así, de fuera hacia adentro. Nos ponemos otro poquito de aceite, y ahora de fuera hacia adentro, pero al revés, hacia abajo, ya para dejarla para fermentar, de esta forma. Una vez la tengamos así, le pondremos un poquito de aceite por encima, la taparemos con un papel film, y la dejaremos reposar entre 40 minutos y 1 hora y media, según la temperatura, y según la calidad de la levadura y de la harina. La vamos a tapar con el papel film, como os he dicho, y lo dicho, la dejaremos fermentar hasta que doble o triplique su tamaño. Yo aparte del papel film, le suelo poner una mantita por encima, o un plato que encaje bastante bien, para evitar que le entre nada, nada, nada de frío y la luz. Aunque no es obligatorio, pero yo le pongo un platito así, de esta forma, y listo. Bueno, mirad, tenemos por aquí nuestra levadura, mirad, ha triplicado su tamaño, veis estas burbujitas, está súper bien fermentada, así que vamos a empezar a formar panes. Vamos a poner un poquito de harina para que no se nos peguen, me he puesto un poco de harina en las manos, y vamos a empezar a hacer bolas. Bolas del tamaño que queramos, intentando sacarle el aire lo mínimo posible a la masa. Y la vamos a ir formando de esta manera. Yo voy a hacerme tres baguettes y un pan redondo para comer. Personalmente en nuestra casa nos gusta comer más con el pan redondo típico de Marruecos, que no con baguette, aunque la masa ya veis que es la misma, y el sabor va a seguir siendo el mismo. Pero yo creo que ya es la costumbre. Bueno, si vemos que las bolas son muy grandes, le podemos ir quitando un poquito a cada una, y hacerlas del tamaño que queramos. Es importante que tengáis en cuenta el tamaño de vuestra bandeja del horno para que os quepan bien, porque si hacéis la bola demasiado grande y después no os caben en el horno y la recortarais, no quedaría tan bien. Yo con este tamaño, ¿veis? De la palma de la mano, me sale perfecta para mi bandeja. He de deciros que mi horno es de Marruecos y la bandeja es un poco más grande. Así que, hacer las bolas comprobando que os vayan a caber en vuestro horno. Mirad, por ahí tengo las tres bolas para la baguette, y esta que es grande, la voy a hacer para el pan redondo. Yo hago los panes enormes, pero salen muy buenos. Así que nada, los vamos a dejar tapados por aquí unos 15-20 minutitos, para que nos facilite a la hora de aplastarlos. Mirad, han pasado 15 minutos, mirad como han duplicado su tamaño. Y le vamos a empezar a aplastarlos, voy a empezar por el redondo, lo vamos a aplastar de esta forma, intentando que quede lo más redondo posible, dándole la vuelta para que no se nos acabe pegando. Ya veis que yo no le pongo harina, simplemente con la que me ha sobrado de antes, y el por qué es muy sencillo, es para que los panes no nos queden blancos. Si le pusiéramos exceso de harina para aplastarlos, el pan no nos quedaría dorado después de hornearlo, y quedarían muy blancos por fuera, o sea, no quedarían bien de apariencia, aunque realmente estén buenos. Es importante para presencia que intentemos dejarlos redonditos. Bueno, para las babettes, vamos a aplastar de la misma forma, intentando dejar quizás un poquito más cuadrado, y le vamos a hacer entre 3, 4 y 5 dobletes de esta forma, y pegando lo que son las puntitas, para que cuando no se nos abra demasiado el pan al hornearlo, al hornearlo y se nos rompa. Hay gente que me dice que se le abre el pan a la hora de hornearlo, y es porque no lo pegan bien en los dobles. Entonces, cuando lo doblan, no lo pegan. Lo vamos a cerrar muy bien, importante, y le vamos a hacer así como un churro, y cerrando todo lo que vaya quedando medio, medio abierto, o que pensemos que se pueda abrir, le perfeccionamos las puntas, se las dejamos redonditas, pero a la misma vez un poquito puntiagosas, y seguimos dándole forma de esta manera. Importante que no apretéis para no sacarle el aire, si no, no nos quedaría bien nuestro pan, nos quedaría pelmazado. Mirad, yo tengo los moldes para hacer el pan, baguette, pero me gusta hacerlo de esta forma. Le hago un dobladillo en el papel, de esta forma, para separarlo del otro, y me gusta más como queda de esta forma, que con los moldes de baguette, porque aquí aún tienen un margen para crecer, cosa que con los moldes no, los moldes son de hierro, y pues ese es su sitio, y si no crece por el lado, pues se sube, y es cuando se nos abre el pan. Yo tengo comprobado, y de esta forma me gusta más. Bueno, vamos a hacer lo mismo con todos. Veis, es muy importante que los cerréis así un poquito, tampoco hace falta apretar, simplemente pegarlo, digamos, y ya está. El último lo cerramos muy bien, le hacemos como un churro, y lo mismo, perfeccionamos las puntas, lo vamos cerrando bien, y hacemos como un churro sin apretar. Os lo vuelvo a repetir, es muy importante que no apretéis, porque si no, os quedaría un pan súper apelmazado, y no quedaría nada, nada esponjoso. Bueno, lo vamos metiendo a la bandeja, lo mismo, con el dobladillo, y al próximo le haremos lo mismo. Bueno, deciros que con esta misma receta, si en vez de amasar con agua, amasamos con leche, y amasa más, le añadimos una cuchara de mantequilla, tenemos el pan de Frankfurt. Que se doblaría igual, de esta manera, solo que haríamos las bolas más pequeñas para hacer los panecillos individuales. Pero sería el mismo, el mismo, el mismo procedimiento, simplemente sustituyendo la leche por el agua, y añadiendo una cuchara de mantequilla en nuestra masa. Y bueno, este va a ser el último, y la verdad que los panes de Frankfurt también quedan súper buenos, incluso los podéis hacer rellenos, o vacíos, así tal cual, para rellenarlos vosotras, con lo que queráis después. Y nada, este es el último, lo perfeccionamos así, las puntas, las hacemos como un churro. Os lo vuelvo a decir, muy importante no apretar, sé que soy pesada, pero es muy importante, porque si no el pan no os quedará bien. Mirad, por aquí he puesto los tres, los he separado con el papel de hornear, los voy a dejar tapados durante unos 40 minutitos, bueno, no hay un tiempo establecido, sino hasta que doblen su tamaño. Mirad, han pasado 45 minutos, hoy hace un poquito de frío, mirad que viene fermentado, tiene hasta burbujas, mirad el pan. Le vamos a hacer unos cortes así, yo le hago dos, pero le podéis hacer tres, cuatro, lo que queráis. Yo le hago dos así, bastante larguitos, y ya está. Le vamos a espolvorear un poquito de agua, y lo vamos a meter al horno, a la máxima potencia con calor, arriba y abajo. Y si es de butano, le vamos a poner la potencia por, lo vamos a poner arriba para que se hagan por abajo, y lo bajaremos abajo. Bueno, aquí tenemos el resultado de nuestro pan, mirad nuestras baguettes, están súper blanditas, mirad, es que aún queman, eh. Pero mirad, crujientes por fuera y blanditas por dentro, mirad el redondito igual, ¿veréis? Está súper blandito, pero a la misma vez, crujiente, ¿veis? Y las baguettes igual, ahora están ardiendo, cuando pase un ratito, os las abriré, ¿veis? Es que están ardiendo aún. Tienen súper buena pinta, ya veis que podéis hacer el pan en casa, y con muy buenos resultados, así que nada, espero que os haya gustado mi vídeo, y ya sabéis, si os ha gustado, dejadme vuestro like. Bueno, mirad, voy a enseñaros el resultado Hemos comido con este ya, ¿vale? Mirad Mirad, está súper blandito Mirad Y está súper bien, ¿veis? Y os voy a abrir una barra ahora Con este ácido con el que hemos comido La que esté más fría, yo creo que esta Voy a abrir una barra Ya veis que está súper crujiente Mirad A ver si se ve bien Si enfoca Es que no creo que se ve bien Ahora ¿Veis? Está súper blandito Y súper bien ¿Veis? Mirad Es que no sé por qué no me enfoca ahora el teléfono Ahora ¿Veis? Mirad Mirad que pan más blandito Mirad Lo podemos abrir No es un pan que se rompe Es un pan que está súper bien ¿Veis? Y está súper blando Así que nada Si os ha gustado Dejadme un like Suscribiros a mi canal Y hasta otro vídeo Inshallah ¡Hasta otra! ¡Gracias por ver el video!